Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que para mí es un auténtico placer teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Y con información de ultimísima, ultimísima hora, al parecer estaría sonando, estaría produciéndose una alerta aérea en torno a Crimea. No es la primera. Esta tarde también se habría producido una alerta aérea sobre la misma ubicación, sobre la península de Crimea. Esta tarde no se reportaron ninguna llegada. Había trabajo de defensa aérea y también había lo que es el tema de humo para, ya sabéis, encubrir los objetivos. También se decía que los militares rusos estaban utilizando granada, entendemos que como medida de disuasión. Pero bueno, esta tarde al final no se reportó nada. Actualmente no sabemos cómo acabará ese intento de ataque. Alguna fuente, ya sabéis, informan que eran drones, otras informaban que eran Storm Shadow. No sabemos al momento actual lo que fuese, pero estaremos pendientes de si se produce algún incidente con esta última alarma. Yo digo hace escasos minutos. Más allá de esos intentos sobre Crimea, pues bueno, ya sabéis, lo más comentado en torno al frente en el día de hoy ha sido ese avance, ¿no? Ese avance ruso sobre la zona de Kupián, ya sabemos, al norte del frente. Bueno, esta zona, por decirlo preliminarmente, era uno de los objetivos que tenía Rusia, ¿no? Sabemos que esta zona está siendo trabajada durante muchas semanas. Parece que ha empezado esa fase activa. Esta mañana, desde primera hora, se reportaban bombardeos masivos sobre Kupián y sobre toda la región y se establecían los primeros avances, los primeros avances de maniobra. Ya se decía que en torno a Ivanovka, bueno, se estaban produciendo ya las primeras entradas en la ciudad. También sobre Ivanovka, ya sabéis, estaba todo alrededor controlado por Rusia, pero la ciudad todavía no se había declarado como tomada. Había mucha expectación, parecía que Rusia empezaba en el ataque por esta zona, bueno, incluidos bombas FAP, lanzadores de cohete múltiples, estaban atacando y esa es la última información que tenemos al momento actual. Hay otros indicadores que los trataremos al final del directo sobre lo que puede ocurrir en esta zona y algo sobre fechas, ¿no? Que es muy llamativo, ¿no? Esa fecha que a todo el mundo gusta saber, ¿no? De cuándo será la ofensiva ya en fase activa, las maniobras de adelantarse. Lo hablaremos al final del directo. Hay una de las fuentes que informan sobre la guerra de Ucrania que han informado que la aldea de Vesele, en ucraniano, o Vesjoloye, en ruso, estaría ya bajo control de Rusia. Esta aldea, para quien no lo sepa, bueno, pues está al sur de Sibersk. Ya sabéis, la ciudad norte de la segunda línea defensiva ucraniana en Donetsk. Estaremos pendientes, desde luego sería importante, si finalmente se confirma, la captura rusa de Vesele, pero al momento actual nada más que lo había confirmado una fuente. Como digo, esta tarde se ha producido ese intento de ataque sobre Crimea. No sabremos en lo que habrá quedado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa ruso, sobre ese ataque que habría sucedido a mediados de la tarde, no se había pronunciado. Yo estaba esperando para informaros, ¿no? ¿Qué decía el Ministerio de Defensa ruso? Si había sido un misil, si habría sido un dron. Pero creemos también que puede que no se haya pronunciado porque habría sospechas de que el ataque tuviera una duración más amplia en el tiempo y se produjese lo que ahora mismo acontece, ¿no? Que es que hubiese un segundo intento. Puede que por eso todavía no haya informado el Ministerio de Defensa ruso. También esta noche se habría producido un nuevo intento de ataque con drones marinos por parte de Ucrania. Estos ataques estaban un poco ya olvidados. En las últimas semanas no se habían producido, pero hoy se ha intentado traer por parte de Ucrania infructuosamente. Al parecer lo habría repelido un... Creo que era un Mii, un helicóptero de la fuerza rusa. Estaremos pendientes también si se producen más ataques de este estilo. Hay otras informaciones a las que no nos vamos a dirigir hoy porque son muy llamativas, pero no vienen a decir nada en relación a la guerra de Ucrania. Algunos me habéis comentado por chat, por correo, por distintas redes el tema de que la presidenta de la comisión, von der Leyen, no se me va a olvidar el nombre, no se me va a olvidar el nombre, von der Leyen y Charles Michel, el presidente del Consejo, le habrían solicitado a Su Majestad el Rey de España que le concediera la nacionalidad a varios dirigentes, altos dirigentes ucranianos, entre los que se encontraría el exministro de Defensa Reznikov. Bueno, ¿yo qué queréis que diga sobre esto? Es algo normal. A mí lo que más me sorprende es que con los serviciales que somos aquí, la mebotas que somos aquí en España en algunas ocasiones, nuestros políticos sobre todo, me sorprende que se lo hayan tenido que pedir o sugerir a nuestras autoridades y no sean ellos mismos los que haciendo gala de ese servilismo que acostumbra lo hayan ofrecido. A mí es lo que me sorprendería. Pero bueno, aquí en definitiva España en términos generales es un país acogedor y cualquiera que venga puede ser bienvenido, independientemente de que algunos puedan resultar más indeseables que otros. Bueno, vamos ya con la información espectacular de hoy. Como digo, ha sido un día horrendo, uno de los peores días que yo recuerdo para Ucrania en todos los frentes, en todos los frentes tanto geopolíticos como militares como de ataques puntuales sobre sus distintas infraestructuras. Para empezar el día, ya desde anoche, se produjo un ataque masivo sobre el territorio ucraniano. Vamos a ver el mapa, porque fue un ataque con drones, con drones Gerán. Vamos a ver el mapa, porque ha tenido algo de historia este ataque. Y ese sería el desarrollo de la maniobra de los Gerán. Ahí lo tenéis en el mapa, como me gusta poner a mí, con flechitas. Esto lo da una fuente ucraniana, no es rusa la que lo dice. Y vamos a centrarnos en una de las llegadas totalmente confirmadas, porque ha habido mucha cuestión que, bueno, rodea en torno a los Gerán. Por decirlo brevemente, Ucrania dice que Rusia ha lanzado 33 drones Gerán y de los cuales habría derribado 30, de los 33 habría derribado 25. Hay ya distintas informaciones también, declaraciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concretamente las Fuerzas de Defensa Sur, y habrían dicho que este ataque fue complejo. Concretamente, subrayaron que los drones Geráneos cambiaron de rumbo varias veces y nuevamente avanzaron en la línea fronteriza estatal. Maniobras complejas, cambiando de dirección. Es raro que se pronuncie en este sentido, porque ellos los derriban absolutamente todo. Ahora también nos referiremos a ese tanto por ciento de infalibilidad que tendría Ucrania. Vamos a ver si eso es tan así o no, porque se han filtrado algunas declaraciones inquietantes. Bueno, como digo, ahí tenéis un círculo rojo al ataque en que nos vamos a referir. En los otros sitios también se han escuchado explosiones y demás, pero por concretar nos referiremos a la zona del Danubio, a la zona de Odessa, lindante al Danubio. En esta región se habría atacado, concretamente no ha sido en la parte más cercana al Mar Negro, sino en la parte más entrada en tierra sobre la región de Ismael. Ismael y el puerto de Orlovka se habrían sido los atacados. Concretamente habría confirmación gráfica de la destrucción de una terminal de grano, de las grúas de carga y también el ferry de Orlovka a Rumanía habría sido también afectado. Se habría suspendido las navegaciones entre ambos márgenes del Danubio. Aquí tenemos las imágenes. Hay vídeos también, pero bueno, yo creo que gráficamente... Ah, lo tengo puesto aquí. Algunos camiones también resultaron dañados. Alguna vez es que se me va con tanta información que tengo anotada. Bueno, ha sido muy llamativo. Ya sabemos, Rusia sigue atacando, atacando los puertos, atacando los puertos ucranianos. Yo no sé si alguna vez se levanta todas las restricciones de comerciar con el gran ucraniano y demás o se llega a un acuerdo, como había antes, si Ucrania de verdad va a estar en condiciones de volver a las exportaciones que realizaba anteriormente, cuando se estaba vigente el acuerdo de grano. Porque es que son todos los días. Estaba habiendo llegada en esos puertos del Danubio y en los de esas ya ni comentarlo, ¿no? Bueno, lo que yo quería decir sobre estos ataques con drones es que más allá de las versiones oficiales se ha dado a conocer, concretamente por un grupo de Telegram ucraniano, Legitimi, Legitimi, se ha dado a conocer una versión muy llamativa sobre la defensa aérea ucraniana repeliendo los ataques con drones Heran. Os lo voy a decir textualmente algunas cuestiones porque no quiero que se malinterprete o que lo cojáis con mis palabras, sino con lo que dice directamente Legitimi. Legitimi, dice, Nuestra fuente, ucraniana, informa que los drones kamikaze se han convertido en un gran problema para la Fuerza Armada de Ucrania. Se han gastado casi todas sus reservas de municiones de defensa aérea y antimisiles para destruir los geranios. Ahora hay un déficit enorme. Primera parte de lo que dice. Ya se ha dicho también que Rusia había retirado cierto buque de guerra de la base de Sebastopol que lo habría trasladado a Novorossik y a otras bases en otros puertos del Mar Negro. Pero, mira, yo os soy sincero, aunque Rusia pierda poder de fuego lógicamente en el Mar Negro con esta maniobra, los drones están teniendo un buen desempeño. Están teniendo un buen desempeño también para atacar estos objetivos cerca de la costa. Por lo tanto, hombre, va a perder poder de fuego Rusia lógicamente. Pero, si vas a salvaguardar esos buques de guerra valiosos en definitiva y los vas a retirar de fuego ucraniano y de la OTAN lógicamente, pues hombre, yo lo veo una maniobra acertada más allá de que pierda fuego y más allá que, como digo, que los drones gerán están cumpliendo también una parte del trabajo que hacían esas fragatas y esos buques que en definitiva poder de ataque. Yo creo que a las cosas tampoco hemos de ser tan alarmistas con todo, que hay algunas veces que subimos en las armas sin necesidad. Dice Legitimi, aludiendo a esta fuente, las instalaciones antiáreas destruyen el 5 o el 7% de los vehículos aéreos no tripulados. Es decir, las instalaciones solo destruyen del 5 al 7% de esos vehículos antiaéreos, los gerán. Solo los Cheet alemanes, los Gepard, pueden presumir de un resultado de un 45 o un 50%, pero su desventaja es su corto alcance. Básicamente, los Gepard se colocan junto a los objetos vigilantes, a los objetos importantes, perdón, como vigilantes. Esto es algo que ya habíamos dicho aquí, pero tener esos tantos porcientos de una fuente pro-ucraniana viene a refrendar lo que hemos dicho aquí tantas veces. Es más, yo lo he comentado que si algún arma se estaba salvando dentro de la Fuerza Armada de Ucrania era el tema del armamento alemán y concretamente dentro de la Fuerza de Defensa Aérea el tema de los Iris T para interceptar misiles, para interceptar vehículos aéreos de mayor calado, de mayor envergadura y los Gepard, que los Gepard tienen esa ametralladora a los costados y el radar, por lo tanto, el Gepard era el que cumplía la función de repeler los ataques con los drones gerán y eso lo hemos dicho aquí, finalmente se viene a confirmar. No solamente es una información a la que llego yo, una reflexión a la que llego yo, sino que otras personas también concluyen igual. Incluso Julian Ropke, como el Gepard es alemán, Julian Ropke es alemán también, el periodista alemán de Bill, pues lo viene diciendo, viene protestando que cómo no se le entregan más de estos sistemas. Con la última información es que según Bloomberg se le iban a entregar más Gepard y más Iris T a Ucrania. Hombre, pues aunque tengan un efecto limitado porque son sistemas que tienen una cobertura limitada, pero servirle le va a servir. Otras cosas que le sirvan mucho. Pero bueno, cuestiones que aquí ya habíamos dicho, como hago reflexión, es que las instalaciones antiaéreas destruyen solo el 5 al 7% de los vehículos aéreos no tripulados y solamente los Gepard llegan hasta el 45-50. estas cifras que da esa fuente de Legitimis no casan con los resultados, no casan con los datos que dan las Fuerzas Armadas de Ucrania todos los días. Hoy, por ejemplo, de 33, ¿cómo me vas a decir tú que has derribado 25? Díselo a esta fuente tuya, ¿no? A ver si eso es así o no es así. Pero bueno, indistintamente de las conclusiones, dice también la fuente de Legitimis, el problema es que la producción rusa de geranios está creciendo y los suministros de defensa aérea de sus socios de Ucrania están disminuyendo. Lo que dieron, prometieron, en España durará un máximo de dos o tres semanas y luego nuevamente tendrás que pedir exigir defensa aérea y municiones para ello. España ha anunciado que le daban un sistema de defensa aérea que era así como unos cohetes pero esos son de hace décadas si esta fuente de verdad piensa que eso le va a ayudar bueno y además no solamente es que le entreguen ese vetusto sistema de defensa aérea sino que se lo entregará a España conociéndonos en aquellas condiciones. Yo creo que mejor que ni lo recibiera para ahorrarse el trabajo del transporte pero bueno que esas son conclusiones mías modestamente. Bueno, más allá de ese ataque con drones que como digo ha tenido esa intrínculis de esa maniobra de que hemos conocido también esa información de Legitimis pues se ha producido un ataque esta mañana con misiles sobre la ciudad próxima a Rusia de Kharkov ya sabéis en la ciudad o era la ciudad ya no sé cómo estarán con la guerra pero era la ciudad la segunda ciudad más importante de Ucrania al parecer Rusia esta mañana habría atacado con misiles el centro de esta ciudad de Kharkov habría impactado sobre distintos objetivos y hay algunas informaciones al respecto que dicen que habrían sido dos misiles se han atacado con dos misiles pero otras fuentes que yo he consultado hablaban de tres explosiones por lo tanto si suenan dos misiles pero se registran tres explosiones algo no cuadra puede que se esté intentando edulcorar la cifra o que directamente dos misiles hayan volado muy próximos en el tiempo no sé en definitiva la destrucción está ahí ahí están las imágenes las fuentes locales ucranianas informan que habrían sido misiles Iskander misiles Iskander es llamativo porque este ataque con misiles no fue precedido de ninguna alerta aérea lo que ha venido a ser criticado por distintas fuentes pro-ucranianas en este sentido Yuri Gnat ya sabemos el portavoz de la fuerza aérea ucraniana ha dicho ha dicho acogeo acogeo donde podáis porque lo que ha dicho ha sido muy llametido dice que sobre este ataque no hubo alarma porque los misiles que impactaron en Kharkov volaron siguiendo una trayectoria balística una trayectoria balística Ignat portavoz de la fuerza aérea ucraniana hombre yo entiendo que esto es un intento de justificarse lógicamente el tema de que siga una trayectoria balística no tiene nada que ver en que pueda ser detectado con mayor antelación lo que sí es verdad es que el misil Iskander al tener ese lanzamiento en tierra y no alzar el vuelo el portador avión del misil pues es no no hay posibilidad a que surja una alerta anterior que es lo que pasa también que le suman la velocidad de este misil que es de los más veloces actualmente que tiene Rusia y encima de todo tiene que estos misiles que es el complejo que adorna el banner del directo de hoy bueno pues además son que se pueden cambiar de posición como se quiera porque su base de lanzamiento son en cuestión de creo que eran dos o tres minutos podían replegarse y cambiar la ubicación por lo tanto la dificultad no es que sea que el misil haya seguido una trayectoria balística sino que es un Iskander claro yo entiendo que Yuri Gnat intente justificarse pero ese es el problema por lo que no han saltado las defensas aéreas como digo uno de los misiles tácticamente más importantes que tiene Rusia en su arsenal ahora hablaremos también en relación a ese misil bueno a las seis de la tarde la fuente ucraniana ahora local de allí de Ucrania Rusia también decían que habrían muerto dos personas dos personas entre las cuales decían que había una abuela y el nieto yo creo que esto es un poco para intentar independientemente de que sea verdad o no que no sabremos eso y más si atendemos la fuente ucraniana pero bueno que ayer o antes de ayer no recuerdo exactamente porque se me juntan a los días pero en la ciudad aledaña de Donetsk Gorlovka o Orlivka como se quiera decir murieron también varios niños concretamente si la memoria no me falla fueron cuatro es decir que la guerra mueren en ambos bandos ¿no? bueno además de esas dos personas muertas abuela y niño según Ucrania también resultaron heridos 30 personas con este ataque eso serían los datos preliminares y ahora vosotros me preguntaréis Miguel ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? bueno pues la versión ucraniana es que en Rusia ataca civiles para generar temor minar la moral del pueblo ucraniano las ubicaciones civiles edificios civiles y demás pero 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 se ha dado a conocer otra versión concretamente que apoyaría que ese que ese ataque no tuvo un objetivo civil ¿no? sino que tuvo un objetivo militar concretamente el hotel del centro de Kharkov donde donde vivirían o sea hospedarían mercenarios extranjeros de la legión internacional concretamente el hotel era el race car de la calle Sedoba para quien no es que había que había un mosquito pasando para quien no esté informado en el tema del nombre este hotel pertenece a una misma cadena de hoteles que también había sido atacada previamente concretamente el 11 de agosto no sé si os acordáis pero un hotel de esta cadena fue atacado en Saporosie ya sabéis donde está ahora el frente calentito bueno no sabemos si es que esta cadena de hoteles tiene algún contrato con el ministerio de defensa ucraniano para hospedar a los mercenarios que van a combatir al frente no lo sabemos pero es llamativo que sean de la misma cadena en este sentido Yuri Kotenok corresponsal militar ha informado que los mercenarios de la legión de la legión extranjera acostumbran a alojarse en estos hoteles de esta cadena y Kutnov dice que días antes de este ataque del día de hoy pues Budanov el jefe del Asgur los servicios de inteligencia ucraniano vino a este hotel a realizar una visita de trabajo la información de la parte rusa en definitiva es una zona muy caliente en el frente como al igual lo era Saporosie por agosto y es lógico que en esta zona no solamente se concentren tropas regulares de uno y otro bando sino también los mercenarios pagados pagados irónicamente iba a decir pagados por Ucrania pero pagados por Ucrania irónicamente porque están esas informaciones de que no le está llegando ni un dólar bueno en definitiva no sería extraño que en esta ubicación hubiese mercenarios extranjeros combatiendo por Ucrania por Ucrania respecto del ataque de ayer ahora lo vamos a hacer un análisis completo porque ayer también como sabéis hubo un ataque en Groza un asentamiento también muy próximo a Kupián próximo a Kharkov de la región bueno se siguen filtrando más y más informaciones sobre lo que pudo ocurrir y algunas también no se hacen eco de lo que nosotros dijimos aquí lógicamente tienen su propia fuente pero sí que llegan a la misma conclusión que nosotros dijimos ayer de que se trataría de un ataque ruso no fue como Kostyantinivka que se perdió un misil se trataría de un ataque ruso pero 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 como señalábamos se atacó una acumulación de de una reunión del grupo Maidar concretamente se estaba velando se estaba velando a Vladimir Ichenko según estas informaciones uno lo señalamos también ayer que seguramente se trataría de un miembro importante del Maidar el que se estaría velando por esa reunión de personas y demás bueno pues hoy ya ha salido el nombre Vladimir Ichenko que fue neutralizado podemos decir liquidado el 30 de septiembre el sábado pasado en el frente en el frente están las fotos por ahí por internet pero no las quiero poner para que no para no herirse sensibilidades máximas de un fallecido que tienen que tener respeto algunos menos que otros pero bueno en definitiva no quiero hablar de un fallecido también se ha filtrado otra información lo vamos sabiendo a cuenta gota de que en este ataque con misiles podría haber perecido Ángela Gerasimenko una de las empleadas de la administración militar de Kharkov y esta señora es famosa o es conocida mejor dicho porque en la ofensiva ucraniana del año pasado en Kharkov donde recuperaron gran parte del terreno que habían perdido en la ofensiva inicial de Rusia bueno pues esta señora en esa ofensiva de Ucrania transmitió las coordenadas transmitió la posición de las tropas rusas algo por lo que fue premiada por Zelensky por esa gran labor de filtrar información a los servicios de inteligencia ucranianos como digo no todas las fuentes se han hecho eco de esta información que os estoy dando pero yo os lo traslado en ese sentido que es lo que se comenta Miguel esto lo va a confirmar Ucrania no hijo mío esto no lo va a confirmar Ucrania Miguel esto lo va a confirmar la CNN no esto no lo va a confirmar la CNN lógicamente esto no lo va a confirmar nadie y lo único que tenemos son las fuentes que se filtran de manera interesada para dejarnos ver la verdad que uno tiene que ir más allá de lo que le diga la CNN no hay nada no solamente no solamente tenemos esta información sino que se ha pronunciado se ha pronunciado en relación al ataque de Grossa ayer pero nos sirve también para este ataque porque han sido idénticos Ucrania dice que Rusia ataca civiles y Rusia te dice que no que ellos atacan concentraciones militares ubicadas en sitios civiles serían las dos versiones que tenemos en ambos ataques bueno pues Peskot se ha pronunciado sobre el ataque de Grossa ayer y ha dicho ha sido muy elocuente ha sido muy elocuente porque ha dicho Rusia no ataca población civil sino que trabaja contra la acumulación de dirigentes militares y del ejército que viene a ser o a respaldar la teoría que tenemos aquí ¿no? porque más allá de a qué uno puede hacer caso si a Ucrania o a Rusia hemos de tener en cuenta una cosa la la forma la forma en que se ha procedido al ataque la operatividad del ataque vamos a ver que se haya utilizado un misil Iskander en todo el frente ucraniano Rusia tenía en las fronteras con Ucrania Rusia tenía apostadas cuarenta y pico lanzadores y hasta noventa y dos misiles de este estilo es decir no son muy abundantes no hay mucha acumulación de estos misiles incluso en todo el arsenal ruso ya sabemos que son nuevos se están reponiendo en definitiva ya sabemos que la complicación que tienen estos misiles y sin embargo tiene miles tiene miles de bombas FAP con mayor o igual poder explosivo si hablas de las 1500 tienen mayor poder explosivo por lo tanto que tú me digas que vas a utilizar un misil guiado balístico de los que mejores velocidad de lo que mayor velocidad toma en vuelo de los que además son imprevisibles para la defensa aérea ucraniana como dice Yuri Ignat Rusia es ilógico pensar que va a utilizar estos misiles para atacar una ubicación civil por favor teniendo miles de las otras bombas que en definitiva causarían mayor estrago si tú lanzas una FAP 1500 o lanzas una OFAP que es con munición de racimo o si lanzas una UPAP que es volumétrica pues generaría mayor explosión y de esas bombas y mayor daño y de esas bombas Rusia tiene miles por lo tanto que tú me digas que utiliza un arma sofisticada para atacar a una abuela y a un niño no sé esta gente si se creen de verdad que los rusos son gilipollas o les gusta esnifar coca mientras lanzan misiles yo lo que veo aquí una estupidez supina por parte de algunos informadores y algunas versiones que son totalmente ilógicas absolutamente fuera de la racionalidad mínima que se cabe que cabe esperar de una persona media no estoy diciendo de una personalista sino de una persona media eso es incomprensible además ya no solamente por eso sino que están ahí los informes de la ONU que dicen que en esta guerra no se están produciendo muchos fallecidos en relación al conflicto armado que es mil y pico como dije ayer podría ser el conflicto dirá donde Estados Unidos en los primeros días hizo tabla rasa que alguien me diga aquí si en los primeros días Rusia ha hecho tabla rasa o a día de hoy si Rusia ha hecho tabla rasa porque eso es muy fácil coge un Tupolev 95 o un 160 o un 22 o los 3 a la vez y te pone a lanzar bombas guiadas por todo por toda Ucrania eso lo ha hecho lo ha hecho Rusia bueno en definitiva que cada uno se crea las versiones que considere bueno como digo no solamente ha sido el único no han trascendido los militares que habrían fallecido ni en Harkov ni en 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 Groza en Groza sí que es verdad que eran 50 y pico pero supuestamente civiles en Harkov no han trascendido las víctimas mercenarios o civiles que se podría haber habido por parte de no ha dado la versión Rusia Ucrania sí sabemos que ha dicho dos y aquí lo tengo y 30 dos fallecidos y 30 las fuentes rusas no han dicho cuántos fallecidos habrían producido este ataque hay otra información como digo ha sido un día trágico para Rusia para Ucrania en cuanto a la información y ha sido trágico para Ucrania en cuanto a la información porque se ha filtrado un vídeo de un ataque de un ataque contra mano de obra ucraniana voy a ponerlo aquí ah bueno esperaros un momento que que aquí tenía un vídeo también para poneros se me ha pasado bueno lo voy a poner ahora lo voy a poner ahora y ahora hablamos de esa destrucción de la acumulación de tropas este es un vídeo del ataque con drones perdonadme pero es que se me ha pasado este es un vídeo del ataque con drones sobre sobre la región de Ismail en Odessa y veis como la defensa aérea falla porque es que eso no es defensa aérea eso no son guepas son personas directamente disparando al cielo a ver si cae algún objetivo algún drone gran esos son como veis no acierta ninguno es más cuando están atacando hacia el cielo suena y se ve la explosión en el suelo pero en definitiva es llamativo porque son simples personas con armas ligeras las que están intentando derribar esos drones gran esta es la versión bueno la imagen la perspectiva desde la parte rumana que también como ya dije un día hay mucho cachondeo porque los rusos dicen que confían en los rumanos para que graben estas imágenes y así tener la información otros rusos dicen que están los rumanos tomando palomitas cuando suena esta alerta aérea bueno más allá de eso ahí tenéis las imágenes yo creo que ese ataque se encontraría dentro del 5% dentro del 95% de fallos de la defensa aérea ucraniana según la fuente de Legitimi vamos a poner imágenes de Kharkov bueno la voy a poner rápido porque tampoco quiero yo poner tantas imágenes bueno ha sido grande la destrucción y vamos a ir con la otra imagen del día que ha dado la vuelta por todas las redes este no es este vale mientras veis las imágenes voy narrando un poco lo que habría sucedido bueno al parecer al parecer al parecer Rusia habría atacado igualmente con misiles una concentración de tropas ucranianas concretamente en el asentamiento de Kucherov-Yar que está 50 kilómetros de profundidad en la línea del frente en la línea del frente este ataque bueno se habría producido el día 4 de octubre yo tenía la información ayer tenía las imágenes pero por distintas cuestiones la voy a a relatar ahora porque también la vamos a relatar ahora y no ayer porque se van dando a conocer más detalles parece ser parece ser que en este en esta acumulación de tropas como digo en un polígono del asentamiento de Kucherov-Yar habría también involucrado mercenarios extranjeros en este caso no serían mercenarios extranjeros de choque sino instructores que estaban entrenando al personal de la 77 brigada de la 77 brigada hay información dispar o contradictoria al respecto alguna fuente dicen que habría sido un ataque con misiles Iskander y otras fuentes dicen que habrían sido lanzacohetes múltiples tornados tornados el problema de este ataque es la profundidad el problema de este ataque es la profundidad porque vamos a poner una imagen vamos a poner una imagen he puesto a Ibaghmut para que os situéis Kucherov ya está a 50 kilómetros del frente eso para un lanzador de cohete múltiple sería una distancia muy grande sería una distancia muy grande pero al momento actual tenemos esas dos informaciones que ha sido un Iskander y que ha sido un tornado ambos podrían haber perpetrado el ataque y el resultado bueno independientemente de que haya sido con una munición o con otra habría sido hasta 60 militantes muertos fallecidos neutralizados fue un ataque que bueno tuvo ese primer reconocimiento de las fuerzas aeroespaciales rusas se habla de que habrían sido descubiertos con drones con drones no se sabe o yo no lo puedo decir exactamente el resultado sí porque están las imágenes pero yo no sé con qué fue detectado aquí hay también mucho drama al respecto ¿por qué? porque el que haya esa concentración de tropas a una distancia tan próxima entre comillas al frente 50 kilómetros pues hombre no es para que hubieran estado de esa manera tan despreocupada que si podéis ver las imágenes pues están sin estar cubiertos sin estar en edificios sin vamos a ponerlo otra vez están a pleno cielo a cielo descubierto bueno esa ubicación para llevar a cabo una maniobra aunque sea entrenamiento pues no parece muy idónea entiendo que digamos estoy en el frente pero a 50 kilómetros aquí no me va a pasar nada bueno parece ser que ha podido ha podido las tropas ucranianas infravalorar al ejército ruso concretamente bueno algunos informadores rusos opinan que estas tropas ucranianas se podrían creer de verdad a la prensa a la prensa de su gobierno que dice que Rusia no tiene reconocimiento ninguno y que allí no tienen satélites etcétera etcétera puede que haya sido confianza atendiendo a las versiones marqueteras de su propio gobierno o también haciendo caso a que los rusos no tienen puntería en su artillería es otra de las grandes mentiras en torno a esta guerra que los rusos fallan todos los lanzamientos de artillería que realizan yo creo que esa apreciación está bastante desfenestrada atendiendo a la realidad del campo de batalla que vemos todos los días y si no que se lo pregunten a algún superviviente que haya podido quedar como digo hasta 60 habrían sido neutralizados yo entendiendo que puede haber parte de confianza por las mentiras que se lanzan desde todas las versiones occidentales desprestigiando al ejército ruso no solamente esa sino también hay muchas otras de que no saben combatir de que no tienen material de ningún tipo información que después es desmentida por los propios combatientes que están allí no por los que se sientan en el gobierno ucraniano y tienen que mentir obligatoriamente para tener la moral o por los idiotas que no tienen idea y se ponen a desprestigiar al ejército ruso sin saber siquiera lo que es sino que los que están allí los ucranianos que están allí combatiendo esos no desmerecen al ejército ruso incluso algunos comandantes oficiales de alto rango de ucrania no desmerecen al ejército ruso y ya por la defensa que hicieron en orejov y demás ya es de otro nivel pero yo creo que puede haber parte de eso infravalorar a rusia las capacidades de rusia pero bueno en definitiva es que estamos en una guerra de desgaste donde rusia tiene una superioridad de medios impactantes ya no solamente de reconocimiento sino también de disparos por lo tanto que se produzcan episodios como este hombre hay cierta negligencia de realizar estas maniobras hacia los descubiertos pero es que rusia te tiene oteado todo el frente es que por mucho que ucrania no informe de los ataques exitosos de rusia no significa que no se produzcan y este es uno más este es uno más este es uno uno más tanto así que es uno más que os traigo otra información que también he recopilado que no ha sido tan difundida pero como yo estoy pendiente de todo bueno no solamente ese ataque habría llevado a cabo en la en la retaguardia ucraniana sino que además además algunos medios reportan que se habría producido otro ataque concretamente este este habría sido el objetivo un campo de entrenamiento de la fuerza armada ucrania pero en esta ocasión habría sido en Marinka en Marinka ya sabemos que Marinka esta ciudad limítrofe limítrofe perdón condones y ahí tenemos los objetivos ahí tenemos los objetivos y ahí tenemos la explosión como veis no quedó mucho en pie yo no sé si es de fragmentación o no por la forma que adquiere el territorio parecería que sí pero esa forma del territorio también puede ser propiciada por el impacto mismo del explosivo no se ha dicho cuánto cuánto hubieran fallecido en su caso pero ha sido en Marinka y también un ataque en la retaguardia ucraniana como decimos un centro de entrenamiento estas imágenes las he cogido de un vídeo porque el vídeo es más largo pero que es lo que pasa que estaba en un medio de comunicación como podéis ver aquí ruso y entonces no he podido descargar el vídeo pero que sepáis que pertenecen a un vídeo donde se ve la secuencia completa como digo el día negro de Ucrania no solamente se ha ceñido en estos ataques sino que ha habido más malas noticias puede que incluso peore que todas estas que estamos mencionando anteriormente y es que se han reportado y filmado nuevas rendiciones en masa por parte del ejército ucraniano voy a poner las imágenes y ahora las comentamos vale os las voy comentando conforme vemos las imágenes y así ahorramos tiempo bueno esos serían los militares de Ucrania rindiéndose al parecer al parecer se habrían producido en la región de Donetsk hasta 17 combatientes ucranianos ahí se están viendo cómo se realiza esas maniobras que ya también hemos analizado aquí que tienen cierta complejidad y bueno no se habrían producido como aquel engaño que intentaron llevar a cabo la fuerza de armas de Ucrania que comentamos aquí sino que en este en esta rendición si habría habido un combate previo concretamente concretamente según la fuente pues se trataría de un asalto a una fortaleza ucraniana los combatientes ucranianos no pueden soportar el fuego de los rusos y también al parecer se quedarían sin munición y bueno en definitiva decidieron salvar su vida rindiéndose en este sentido no se sabe mucho más de esta rendición más allá de las imágenes que estáis viendo y que ha sido en Donetsk y que han sido 17 y que se le han cubierto las caras como habéis podido ver por el motivo de que hay un intento de preservar el anonimato de estos ciudadanos de estos militares ucranianos porque no por ello solamente sino que también tenemos que tener en cuenta que cuando un militar ucraniano se rinde y después es entrevistado delante de cámara para esa guerra propagandística por parte de Rusia pues bueno ese militante ucraniano también se puede ver enfrentado a que se tomen represalias contra su familia por lo tanto se intenta preservar ese anonimato para preservar la vida de la familia de los combatientes en este sentido es bueno saber que se siguen esas mínimas esas mínimas de trato y de cordialidad dentro de la situación entenderme el contexto en lo que quiero decir cordialidad también anima ese buen trato a que se sigan produciendo rendiciones como dijimos aquí hace mucho tiempo cuando las analizamos las anteriores pero vemos también que cada vez son más las fuentes que se pronuncian en este sentido como nosotros hacíamos hace una semana como digo el día negro de Ucrania no ha terminado ahí y es que según imágenes confirmadas se estaría empezando a reclutar a las mujeres a las mujeres ucranianas ahí tenéis el vídeo de una citación aquí ya lo habíamos comentado como las mujeres estaban siendo citadas al reclutamiento militar pero principalmente eran las enfermeras las médicos que estaban capacitadas eran las que se estaban reclutando a partir del 1 de octubre hace 5 días cuando se tenían obligación de presentarse ¿no? al reclutamiento después después también fueron llamadas no sé si fueron llamadas o hubo una previsión de que podían ser llamadas las ingenieros ligadas a las profesiones más técnicas pero que ya se estén mandando las citaciones indiscriminadamente a las mujeres independientemente de su profesión de su condición pues es muy llamativo ¿no? lo que viene a poner en duda esas versiones oficiales ucranianas ¿no? del éxito de toda la contienda y vendrían de contrario a refrendar las posiciones rusas o de personas más independientes que aluden a que Ucrania se está dejando la piel y a sus combatientes sobre el terreno concretamente la mujer que graba el vídeo al parecer es contable es contable y no tiene ninguna idea de luchar es más dice si mal no me equivoco que nunca ha tenido en sus manos un arma pues ya me diréis y a los que van a mandar frente hay otro vídeo ahí que también lo he visto hoy que no lo he puesto porque ya son tantos vídeos los que veo y tanta información pero aparece otro combatiente ucraniano donde el instructor le está entrenando en una trinchera lo está enseñando en una trinchera a cómo lanzar una granada pero mire usted cómo a una persona que mete en una trinchera cómo no sabe tirar una granada yo no culpo al muchacho que se ve en esa situación o al que lo está instruyendo la culpa es de la situación que ha provocado que se dé eso que una persona bueno lanzar una granada en una lucha de trinchera es fundamental digamos que es lo segundo más importante en función de la defensa o del asalto de la trinchera saber lanzar una granada porque cuando la ametralladora no llega ahí es cuando se tienen que lanzar la granada saber posicionarte saber lanzar saber disparar con arma de fuego y después lanzar una granada como es que un chaval porque era muy joven está en una trinchera y no sabe lanzar una granada bueno lo que viene sin duda a corroborar todo lo que decimos aquí que Ucrania está teniendo serios problemas en cuanto a la mano de obra como decía como decía anteriormente el tema de Kupians la ofensiva rusa de Kupians ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones que se está trabajando mucho esta zona yo me he pronunciado al respecto de que me parece bien que incluso de que si se tiene que abortar porque no se den las garantías para un avance pues que se aborte pero parece ser que va adelante y bueno estaría entrando en esa fase activa la maniobra rusa hacia Kupians voy a poner las imágenes de la zona yo creo que todos sabéis ya la zona en que estamos hablando pero por si alguno no la conoce bueno pues es en la parte de arriba del mapa pongo la flecha azul de lo que sería ese avance sobre Kupians Petropavlovka Kupians como objetivo principal y he puesto ahí subrayado Bakhmut en el sur para que esté un poco ubicado yo creo que Bakhmut lo ubica más personas hay mucha rumorología sobre cómo puede ser esta maniobra hay algunas fuentes que aluden a que podría ser en dos ejes principales uno hacia Kupians directamente pasando por Sinkovka y otro que dice que sería hacia Petropavlovka que serían dos ejes principales los que tendría esa ofensiva al momento actual es muy difícil saber y ya lo analizamos en su momento cómo podría ser todo esto pero parece que la cosa va a más parece que la cosa va a más incluso la fuente pro-ucraniana aluden a que Rusia sí tendría ya potencial para lanzar una ofensiva concretamente Konstantin Machotevs el jefe del grupo analítico independiente EI ucraniano el grupo analítico ucraniano EI pues dice que no subestimaría la capacidad del mando ruso para organizar y llevar a cabo una ofensiva táctica operativa en dirección a Kupians táctica operativa se refiere de una envergadura media alta no una maniobra táctica simplemente por así decirlo especialmente teniendo en cuenta que en al menos tres indicadores claramente tiene cifras significativas los tres indicadores dice Konstantin que sería el número de personal los tanques y la artillería bueno hay otra fuente que tengo aquí apuntado pero lo más indicativo es lo que hemos hablado aquí tantas veces y es que se habrían volado esos puentes del río Oskol hay alguna fuente rusa que le extraña un poco esta sobrevalorar las capacidades rusas por parte de Ucrania creen que aquí puede haber algo extraño pero tampoco me determino yo de decantar por lo que puede ser y aluden también esta misma fuente que esta maniobra ya sabéis con el río Oskol de por medio en la retaguardia ucraniana pues puede ser una buena toma de contacto para una operación mayor donde el río de contacto o el río en la retaguardia ucraniana sea el propio Dnieper ¿no? un poco fantaseando con que se puede lanzar una operación mayor esa fuente rusa veremos a ver yo barajo distintas fechas en cuando puede ya comenzar esa fase activa plenamente de la maniobra rusa pero como no me quiero pillar los dedos no la voy a decir después si es la fecha que yo tengo entre manos diré que es la que yo decía ¿no? no soy tan oportunista ¿no? no soy tan oportunista y bueno eso es todo ayer también se produjo un nuevo intento de ataque en la zona principal de la ofensiva de Ucrania pero infructuoso ya incluso maniobrando con la Guardia Nacional de Ucrania yo creo que todo esto son intentos pero en vano de tener mejores posiciones de vamos a ver cómo pasamos el invierno igual como esos desembarcos sobre Crimea ¿no? en motos acuáticas que vas a conquistar con una moto acuática y una lanchilla de poca monta ¿no? ahí se han visto las imágenes yo en parte en parte estas estrategias con dudoso probabilidad de llegar al objetivo ahí ha salido también uno que han capturado de esa maniobra sobre Crimea de desembarco con moto acuática y ha dicho que la misión que tenían ellos era llegar a tierra hacerse fotos cuanto antes y salir pitando ¿no? y salir pitando bueno yo creo que estas acciones responden a una estrategia de marketing completamente de marketing no puede tener otro significado pero no es tontería no es tontería que sea una estrategia de marketing no significa que el objetivo sea menor como algunas personas concluyen es más vosotros tener en mente una cuestión pensad que soy la población ucraniana y le sacáis los medios de comunicación ucranianos le sacáis a esa población la foto de que está llegando a Crimea de que está ya llegando a Tokmak con los leopard que por cierto se ha reportado que se había destruido un leopard 2 a 6 no habría sido completamente destruido parece por las imágenes sino que habría encallado habría encallado en una deformidad del terreno fabricada lógicamente por los rusos un leopard 2 a 6 ya son de los más modernos no son los 2 a 4 que estamos acostumbrados creo que después están los 2 a 7 y ya no sé si 2 a 8 habría llegado o no pero bueno de los más nuevos en definitiva son estrategias de marketing que si la población ucraniana no tiene otra fuente para contrarrestarla puede que calen en la población y que verdaderamente se crean que es que van a conquistar Crimea con un asalto en moto en moto acuática si tú no le dices con qué ha sido ese asalto a Crimea y tú simplemente veis las imágenes de la tropa ucraniana haciéndose fotos allí con la bandera ucraniana en el cabo de allí de Tajmantú creo que lo dicen los rusos o no sé exactamente pero el cabo ese más al oeste de la costa a lo mejor se lo creen a lo mejor se lo creen pero es que yo lo más sorprendente que me ha parecido todo de esa maniobra de asalto de Ucrania es que habiendo sido fallida habiendo sido fallida que en fin no me quiero reír porque ha habido víctimas pero habiendo sido fallida de forma tan vergonzosa encima de todo han publicado las imágenes de los tíos ahí en moto de agua yendo hacia Crimea pero si ha sido fallida si no has conseguido la foto en el objetivo si ha sido un desastre si se ha río de ti todo el mundo con con mediano espíritu crítico encima no publique las imágenes de esa operación vergonzosa hijo mío Ucrania tienen que replantear muchas cosas de cómo se da la información por parte de Ucrania tienen que mejorar mucho ahí pueden emular a sus amigos los propagandistas superiores de los estadounidenses creo que tendrían mucho que aprender bueno familia por mi parte ha sido todo un placer os deseo todo lo mejor que paséis un buen fin de semana que descanséis y nos vemos como siempre el domingo a la misma hora en el mismo sitio ya sabéis que para mí es un placer vuestra compañía un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo